Hola amigos, bienvenidos al canal, espero que se encuentren bien, este canal te mantiene actualizado con lo último en noticias. Amigos, últimamente estamos escuchando mucho de volcanes, y es verdad que lanzan rocas gigantescas, pero algo super impresionante es cuando se ven las obsidianas, que es un vidrio natural formado como una roca ígnea, y se produce cuando la lava de un volcán se enfría rápidamente a través de la temperatura y se congela. Es un cristal volcánico, y cuenta con una composición química de silicatos alumínicos y un gran porcentaje de óxidos silícicos. Sería fantástico que el volcán Cumbre Vieja expulse uno de estos, aún no se ha manifestado, pero esperemos que se forme dentro de poco. Por el momento el volcán Cumbre Vieja está lanzando estas rocas que nos comparten los expertos de Involcán, que están al rojo vivo. Se les llama así porque estas rocas piroclásticas salen expulsadas del cráter a velocidades inimaginables. Si fuera posible tener una de estas obsidianas, los compartiría con todos ustedes queridos suscriptores. Recuerden que la información compartida siempre es valiosa, y para no perderte más, suscríbete al canal y deja un like. Conmigo será hasta la siguiente nota. Un abrazo amigos.